Yo le dije a una muchacha que me diera lo más lindo Pero me dijo que no, que ya lo tenía vendido Pero ella siguió pensando y fue hasta el que me lo dijo Si me das apartamento, se la fuego a mi marido Las mujeres son muy lindas, pero ayudas son el diablo Si no venga el papayaso, se la juegan en el baño Las mujeres son muy lindas, pero ayudas son el diablo Si no venga el papayaso, se la juegan en el baño De todas maneras, todas las mujeres son hermosas Cuando le senten billetes, él es mejor a la cosa De todas maneras, todas las mujeres son muy lindas Cuando me senten dinero, no me más quito de encima Yo le dije a una muchacha que me diera lo más lindo Pero me dijo que no, que ya lo tenía vendido Pero ella siguió pensando y fue hasta el que me lo dijo Si me das apartamento, se la fuego a mi marido Las mujeres son muy lindas, pero ayudas son el diablo Si no venga el papayaso, se la juegan en el baño Las mujeres son muy lindas, pero ayudas son el diablo Si no venga el papayaso, se la juegan en el baño De todas maneras, todas las mujeres son hermosas Cuando le senten billetes, él es mejor a la cosa De todas maneras, todas las mujeres son muy lindas Cuando me senten dinero, no me más quito de encima De todas maneras, todas las mujeres son muy lindas